Oh jovene aquí la historia Que a una hermana sucedió Pasaba por donde bailaba Sin saber lo que le esperaba Hacia el lugar ella miró Y se detuvo por un instante La música la cautivó Y sin pensar se halló en los brazos El joven con el cual bailó Con lo que miras ten cuidado Con lo que oyes haz igual Y vigilar lo que se habla Pues hay un disco que nos grada Y usar de sinceridad Hay anatema y desgracia Entre los hijos del Señor No hay interés hacia la Biblia El diablo la mente desvía Con la mortal televisión No mires las cosas del mundo Son fantasía y vanidad Sutiles trampas del maligno Saetas con temible filo Donde el incauto caerá Primero tomará tu mano Y luego te quiere abrazar Y luego procede a besarte Para dar el golpe final Y como el ave se apresura Para caer entre la red Tu alma quedará atrapada Sin saber si puedas volver Hoy el infierno se ha vaciado Contra la novia del Señor Tenemos que desesperarnos Orando, velando y pimiendo Para vencer la tentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!